Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Imperator Rome. En este caso vamos a probar el mod de Bronze Age, está disponible gratuitamente en la Workshop como todos los mods. Y es un mod que me ha gustado bastante, me lo enseñó Nightliker, que bueno ya sabéis que es alguien que de vez en cuando va apareciendo por el canal. Y que en cualquier caso me ha parecido un mod bastante currado para lo que suelen ser los mods. Pues recordad que los mods en general se suelen currar mucho lo que suele ser un nuevo mapa, nuevos países, etc. Pero a nivel mecánico, a nivel de cosillas distintas que hacen en el mod, suele haber muy poquita cosa que hacer. Así que en este caso yo creo que está bastante, bastante guay y por eso he decidido enseñaroslo, ¿vale? Como digo lo podéis probar vosotros mismos, es probable que juguemos algún día en directo y esas cosas, ¿vale? ¿De qué va este mod? Pues básicamente lo que hace es centrar el mapa en lo que sería el Mediterráneo y parte del Levante. Bueno, diréis, esto es Imperator Romero, pero es una parte más reducida, digamos que es un poco la zona en la que se llevaría a cabo la guerra de Troya, ¿vale? Un poco lo que podemos esperar en el siguiente Total War, que se llama Total War Troy. Y porque veis un poco el nuevo mapa, tiene muchísimas, muchísimas provincias, pero es un espacio más reducido, ¿vale? Este es el mapa, como podéis ver, pues un poco la zona de Grecia, la zona de Asia Menor, ¿vale? El Levante, y no llega a estar incluido, bueno, está el desierto del Sinaíno, pero no llega a estar jugable. Entonces como veis son un montonazo de países, son muy muy pequeños, creo que una partida multijugador sería especialmente divertida. Y hay muchos terrenos intransitables, muchos terrenos de colonización, ¿vale? Como esto es el año 785 de la inundación, ¿vale? Que dice que es el contador de una inundación que hubo en el 2900 a.C., que se encontró restos arqueológicos en Surubacac, en Mesopotamia. Vale, así que ahí lo tenemos. Entonces digo que es una partida, bueno, puedes hacer partidas muy muy divertidas. Digo yo que no empiezas como nada muy tocho, pero a nivel mecánico hay muchas introducciones, muchas mejoras que me han parecido curiosas. De hecho creo que está Ilion por ahí, no sabría deciros ahora exactamente por dónde, creo que es un poco esta zona. Pero bueno, podéis jugar con lo que sería Troya, ¿vale? Igualmente está en Atenas, creo que está por aquí. Ahí está Atenas, está Esparta, está Corfu. En fin, hay un montón de países. Estuve probando, no puedo cargar partidas, estuve probando con Nightliker precisamente este mod. Ojo, estuve jugando, estuvimos jugando en Creta. Yo pillé el país de Gortinia y él pilló, vale, bueno, aquí lo veis que nos hemos partido la isla básicamente. Yo pillé el país de Gortinia, que me quedé un poco la parte occidental de la isla y del sur. Y él estaba jugando con Nosos, que se iba a quedar con la parte norte barra oriental de la isla, ¿vale? Y nos la partimos. Y luego la idea era ir pasando, pues, un poco a lo que es la parte más continental del juego, después de darnos hecho tochos. Ya veis que en apenas unos años hemos conseguido el control absoluto de la isla, así que ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué novedades trae el mod? La primera, yo diría que es a nivel religioso, ¿vale? Hay dos indicadores. No sé hasta qué punto esto está un poco bug o no sé qué narices pasa. Y es que con el paso del tiempo tú vas ganando puntos de descentralización religiosa y puntos de descentralización, ¿vale? Creo que esto es un poco bug porque creo que tendrías que ganar de uno solo, no de los dos. Es un poco raro, pero bueno. Digamos que la idea de descentralización es que tu religión le da más importancia a tu monarca, ¿vale? A una idea de una única figura que es el gobernante absoluto de la religión. Mientras que la descentralización, que está por aquí, sería darle más importancia a los templos, ¿vale? Y en función de los puntos que vamos ganando, pues vamos desbloqueando tradiciones religiosas. Tenemos descentralización y de descentralización. Como digo, es un poco random porque como ganas de las dos, acabas teniendo bonus de las dos cosas. Entonces, está como muy cheto, ¿sabes? O sea, no termina de convencerme que funciona así. Y es como muy potente. De hecho, fijaros aquí la primera que pillé en descentralización, más 10% de felicidad de las poblaciones libres. Y en descentralización pillé más 10% de investigación, por la puta cara de primera. Y más 25% de velocidad de conversión de la población, que me parece una barbaridad también, sinceramente. La segunda es grandes templos, más 30% de promoción de la población. Y menos 10% de coste de construcción de los templos. Muy, muy tocho. Hay cosas muy, muy locas. Y bueno, a nivel, como digo, de nuevas mecánicas, pues en esto religioso, pues hay bastantes cambios. No pillamos los augurios que queremos, ¿vale? Le das un botón que te cuesta influencia política y te pone uno aleatorio. Un poco como sucedía en Europa en el Salisrome, ¿vale? Y aquí tenemos pues algunos puntos, ¿no? Pues de incrementar edificios, etcétera, ¿vale? Luego tenemos edificios bastante similares a los que hay en el juego base. En torno a, pues eso, tenemos la infraestructura de nuestra ciudad y podemos construir edificios dentro. Hay alguno nuevo y en general se repiten. Pero tenemos la introducción de grandes construcciones de la ciudad, ¿vale? Que es básicamente el palacio, es tumbas reales y son los muros, ¿vale? Y aparte tendríamos puerto también si esta ciudad tuviese acceso al puerto, que no lo tiene. En cambio esta de aquí, pues como veis sí que tiene un puerto, ¿vale? Que es de nivel 2 y lo iríamos mejorando, etcétera, ¿vale? Que los puertos en Imperator Rome no se pueden mejorar, así que en este sentido está chulo. Y todos estos edificios grandes van en función un poco de las leyes de nuestra nación, ¿vale? Conforme vayamos haciéndonos más grandes, tendríamos más tecnología, más población, más ciudadanos. Podemos ir desbloqueando tipos de edificios, ¿vale? Y conforme avancemos, pues edificios más tochos podremos hacer. Y de hecho, por ejemplo, los palacios son una cosa bastante loca. Fijaros, un palacio pequeño, que es el nivel más bajo de los palacios, me da un 10% de impuestos, más capacidad de población, más lealtad del territorio de la provincia, perdón, y más rutas de importación. O sea, que es una cosa muy loca y a la que sin duda queremos ir, ¿vale? Hay nuevos materiales, aquí tenemos el safrón, creo que era el... ¿Cómo se llama, tío? Me lo explicó, no hay liker, pero bueno, lo dirán en los comentarios, así que, bueno, en ese aspecto no hay demasiado problema. Y esto es básicamente un poco a grandes rasgos lo que introduce el mod. Como digo, me he divertido bastante jugándolo. Creo que hay mods que se lo están currando mucho en Imperator Rome. Un poco el lado oscuro que le pondría es que, al empezar siendo países tan pequeños, es complicado sobrevivir al principio, incluso expandirse un poco. O sea, lo sencillo es que si tú te metes por aquí, acabes en guerra con 10 dios, por ejemplo, ¿vale? O sea, con 10 países. Entonces, estoy exagerando, quizá no sería lo suyo que acabas en guerra con tanta gente. Pero digo que hay que tener muchísimo cuidado para sobrevivir al principio. Y por eso yo recomendaría jugar con algún amigo, ¿vale? Yo creo que es una partida que puede ser... o sea, un mod que puede ser especialmente disfrutado si jugas con más gente. Es decir, os ponéis más o menos cerca. O sea, liéis. Recordad que hay un... ¿cómo se llama? Un límite diplomático, un alcance diplomático. O sea, que si tú te pones en Atenas y tu amigo se pone en, yo qué sé, Cadarmile, este país de aquí, por ejemplo, pues probablemente no podáis relacionarnos entre vosotros. Fijaros que aquí, por ejemplo, puedo, por 200 ducados y 50 de influencia política, hacer una colonia de comercio. Fijaros que esto no lo había visto. Dice que enviamos diplomáticos a una misión para establecer una colonia comercial en Barapanteón. ¿Es posible que no acepten nuestra petición a no ser que tengamos comida para darles? Va, y nos daría dos rutas de importación extra permanentes a nuestra capital. Vamos a intentar hacerlo. Vale. No está funcionando. Supongo que habrá que llevarse especialmente bien con ellos o algo. A ver. Voy a probar con mi aliado. Fundar ciudad. Vale, pero esto es territorio extranjero. A ver. Fundar ciudad. ¿Quieres fundar una ciudad en Tilisos? Fijaros que esto no es mi territorio, ¿vale? Es territorio de mi aliado. Vale, a cambio de Manpower y Oro. Vale. Pues aparentemente le he fundado... Ah, es que yo estoy jugando con Nosos. Vale, no me he metido con Gortinia. Vale, 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 vale. Está rayado, digo. ¿Cómo puede ser que él esté construyendo una ciudad? Bueno, y como veis podemos expandir los santuarios, expandir los templos un poco en función de la centralización y descentralización que he dicho antes. Claro, 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 claro. Estaba yo flipando bastante. Vale, vale, vale. Qué extraño. Prestigio religioso. En fin, hay nuevas mecánicas que son muy, muy chulas. Os recomiendo echar un vistazo. Ya digo que para lo que suelen ser los mods, que he traído un montón de mods al canal que simplemente cambian el mapa. O sea, cambian lo que ves visualmente. En plan, no los países y todo lo que quieras, pero que a nivel mecánico introducen muy, muy poquita cosa. Pues agradecer a ver que hay mods que van un poquito más allá, que solo curran y deciden dar más gracia al juego, ¿no? Porque ya sabéis que el apartado religioso está especialmente vacío en Imperator Romeo ahora mismo. De hecho, en Libio apenas lo van a cambiar, solo por la introducción de nuevos augurios y tal. Así que, bueno. Por cierto, hoy no sé si va a haber Diario de Desarrollo. Estoy grabando, de hecho, esto un poco porque eran las 2 de la tarde y todavía no habían publicado el Diario de Desarrollo. Así que mi intención es un poco traerlo, pero claro, lo tienen que subir. Por cierto, se sube tecnología toda leche, ¿vale? Se sube súper rápido tecnología y eso hace que te acabes colocando en bastante buena posición. Y bueno, que sea divertido, ¿no? Al fin y al cabo no es jugar con una tribu que estás mucho, mucho rato sin hacer nada. Y poquito más eso. Deciros que es un mod bastante recomendado, me ha gustado un montón. Y os animo a echarle un vistazo. Poquito más que decir. Muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.